Madera como vamos, vamos bien de madera. Vamos a aumentar esto. Buah, el oro nos está bajando considerablemente. Nos está haciendo falta oro. Y bastante. Nos está haciendo falta oro. ¡Holo! Mira todo lo que nos quedaba ahí arriba. Vale, pues tenemos el mapa... Baci... Vale. ¡Holo, holo, holo, holo! ¿Qué zombies? Nos quedaba todavía aquí. Día 42. Vale. Todavía tenemos margen para... Incultar más tropas. Y todo eso. Vale. Ahora, ¿qué tenemos esto? Me falta madera. A ver, un poco más de madera. Por favor, rápido. Buah, claro. Ahora esto... Oro. Claro, aquí no me deja, pero para aquí sí, ¿no? ¡Wow! 120. Una buena marca. Vale. Pues así... Eh... Soldado... Soldado veterano. Esta zona de aquí para cultivar... Es que la veo verde. Yo no sé si es que es buena zona para cultivar o no lo es. Vale. Vamos a colocar otra granja de estas. Aquí 26. Aquí 54. 58. 58. Aquí vamos a mejorar. 6. Vale. Nos quedan 5 ya por mejorar. Aquí se están encontrando con muchos. Esta parece que es otra zona de la que vienen los zombies. Menos mal que tenemos estas defensas naturales. Estamos día 43. No nos queda tanto para ese mega ataque. Que tiene... Planeado. El zombie. Yo creo que nos va a atacar aquí abajo. Yo creo que nos va a atacar. Y de hecho voy a empezar aquí. Aquí otro muro más. Vale. Así. Y el problema es que aquí yo no sé si nos va a atacar, si no va a atacar. ¿Qué va a hacer? Vale. Pues así lo vamos a dejar. Esta parte de aquí está súper débil, eh. Ya lo digo. Si nos ataca la misma cantidad que antes. Día 43. Pocos días nos quedan. Muy pocos. Aquí voy a construir una de estas porque quiero fortalecer. Aquí voy a colocar un montón de muros. Fíjate hasta dónde han llegado. Voy a construir un molino. Vale. Que no lo necesitamos. Ya verás como más tarde lo vamos a necesitar. Y... Probé dos colonos. Yo es que no sé si quitando esto. Y quitando todas las cacerías. Y poniendo una de estas. Nos ahorraríamos trabajadores. Porque esto usa 12. Y energía 4. Al final necesitábamos energía. Sigue produciendo esto porque... Aunque tuviésemos otra de soldados. No serviría de nada. Porque... Fijaos que el oro... El oro es el que es. Y aún así no gastamos parte de él. La cosa es que esta zona de aquí resista. Y... Y... Y así. Y esto de aquí también. Porque si no vamos buenos de aquí. Alta. Yo no sé si aquí se van a atascar con tanta cosa. Espero que no. Aquí un poco de lo mismo. Dos filas o así. Y aquí mira. ¡Boomba! ¡Y bomba! Venga. Y no me deja poner nada. Pues nada. Así se queda. Y... Aquí. Aquí no se puede poner nada más. ¿Verdad? Incluso podemos poner casi un doble muro. En caso de que nos vuelvan a atacar por el oeste. Así. Y esto aquí. Ya por si acaso. Vale. Y... Necesitamos mejorar esto. Pues siempre nos falta madera. Aquí estamos reuniendo un buen par de soldados. Los nuestros están aquí abajo. No me digas que con esto ya han averiguado que aquí abajo van a ser soldados. Que es un pequeño bug. No lo sé, eh. Se han quedado aquí parados. Bueno, dije que la última vez se dejaron ahí parados. Así que no. No tiene nada que ver eso. Vale, pues nada. Vamos a dejar estos aquí. Pensé que a lo mejor podía ser un... Un bug de esos de suerte. Como digo yo. 20 no es nada. Aquí cero. Guau. Aquí cero. Madre mía que mal está esto. Y aquí 64. Guau. Pues aquí... Aquí está bien para colocar esto. No sé si voy a poner otro serradero. Lo que voy a hacer es empezar aquí. Pumba. Pumba. Nos falta madera. Yo creo que voy a colocar otro serradero porque veo que lo necesitamos, eh. 13. 18. 18. Venga, venga, venga. Necesitamos trabajadores, claro. Ya dije yo. Esto necesitamos mejorar. Necesitamos oro. Oro, oro, oro. Ahora necesitamos oro. Pues oro. 4. Nos quedan 4. Ya nos queda uno por mejorar. Día 47 y es día 45. Día 46. Tenemos que colocar las tropas aquí en centro todas. Tenemos que... Día 46. Voy a estar pendiente del día 46. A ver, ahí. Es que de momento materiales... Lo único que nos sobra es la piedra. Bueno, y esto igual también. Porque entonces... Bueno, a ver, el mercado. Claro, ¿el mercado cuánto vale? Es que el mercado, claro. Nos gasta energía, nos gasta trabajadores. Un montón de cosas. Vale. Espera, vamos a parar un poco. Día 46. Vale, ya está. Todas las tropas... Aquí. Aquí mejor. Eso, ahí. ¿Dónde tenemos más soldados? Porque yo me acuerdo de tener más soldados, vamos. Aquí están. Estos... Estos aquí de abajo están muy lejos, vale. Zonas que nos pueden atacar. A ver, por aquí no nos dirá por dónde nos ataca. Es que el problema... Si nos dijeran... Te van a atacar aquí, aquí, aquí. Pues nos preparamos. Pero no nos dicen nada y hay que apañarse con lo que hay. Aquí, por ejemplo, no nos vendría nada mal, pero nos falta trabajo después, nada. Aquí, la última vez, fuimos ajustados, no, lo siguiente. Aquí, así, y así, y así. Vale. En caso de que lleguen tan lejos, vamos a colocar aquí una torre. Aquí deberíamos de colocar unas torres. Luego, aquí, aquí, mira qué miedo lo estoy teniendo a esto. Pero es que cuando vienen así, no, no tardan nada en cargarse a los tuits, vale. Luego también, si necesitamos movilizar más, más soldados, podemos hacerlo. Podemos incluso ahora, antes que nada. Uy, nos falta energía. Eso, malo, 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 malo. Necesitamos trabajadores. Oye, pues si para las que necesitamos energía y para los trabajadores no... Nos falta... Bueno, a ver. La energía que no nos hace falta, trabajadores. Joder, esto parece un bucle. Esto parece un bucle. Espera. Tenemos otra vez madera. Joder, ¿cómo me estoy preparando yo aquí? Pero es que no me fío, eh. Como vengan por aquí, me pillan por sorpresa. Estoy haciendo aquí unos muros. Incluso luego, si rompen ese muro, debería tener aquí otra... Vale. Más o menos está todo dentro de las fortalezas, sí. Dentro de lo que es el muro está todo. Vale. Ya tenemos otra vez madera. Yuppi. Vamos a hacer aquí el muro este, porque estoy seguro de que van a venir por aquí. Y en cuanto venga, pues ya verás tú que risa nos va a dar a todos. Porque aquí ya tengo cosas importantes y no me apetece luego ponerme en construcción. Vale. 12 más. La oleada por el norte. ¿Por el norte? ¿Aquí solo? No, bueno. ¿Aquí solo? ¿O los dos de aquí? A ver, ¿cómo nos montamos esto? Esto querría decir que vendrían por aquí. Vale. Y por aquí. Algo que es fijo es que van a venir por aquí. Así que... Y no van a tardar mucho. Y se monten ahí. Todos estos. Ahí. Estos de aquí. Aquí arriba. No sé si traer por aquí alguno. Porque... Vale, por aquí. Luego, esta gente. Va a ir a esta zona. Ya que no nos van a atacar por los lados. Los que sobran aquí, que son pocos, pero bueno, da igual. El soldado aporta lo suyo. Vale. 12 horas. Ahora veremos por dónde atacan. Tenemos cero de madera. Esto se tiene que movilizar súper rápido. Me falta aquí... No veo a unos movilizándose. Son estos. ¿Qué? ¿Estos qué veces están haciendo? ¿Queréis venir para aquí? All right. Vosotros. Aquí. Aquí. Venga. 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 Vale. ¿Por dónde van a atacar? Los sabremos en dos segundos. Vale. Todos van a atacar aquí. Perfecto. Unidades que tenemos aquí. Vamos a movilizarlas aquí. Luego. Tú que estás aquí reclutando. Manda tropas a esta zona. Esto es por aquí. Y luego. Muro. 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 Vamos a necesitar. Va a contenerlos. Esto yo... No sé si va a ser suficiente. No sé si va a ser suficiente muro. Vale. Voy a ponerme aquí. En una esquina. Vale. Volvemos a tener 44 de madera. La verdad es que esto de tener... Vale. Aquí vamos a construir una torre. Y aquí. Más torres. Y ya no tenemos más. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No. No os pongáis así. Y en caso de que nos vayan derribando las torres. Estos soldados de aquí. Aquí vienen. Aquí vienen. Choque de golpe. Uy, choque de golpe. Empieza aquí la carnicería. Esto donde estamos los soldados. Aquí, por favor. Por favor. Ahí. Estos dos. Mándalos ya. Vamos a necesitar todo tipo de... Guau, 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 guau. Vale. Vale, vale. Son un montón, eh. Nos van a tirar el muro fijo. Vamos a construir rápidamente. Un tercer muro. De contención. Vamos a resistirnos como podamos. Como podamos. Venga, venga, venga. Joder. Menuda cantidad. Vale. Ya ha caído un... Bueno. Pequeñas partes del muro. Y todavía están quedando zombis. ¿Qué haces con tu vida? Vosotros. Meteros en la torre. Cuanto caiga el muro, estos... Hemos resistido. Vale. Uf. Vale. El día 60. Y tiene pinta de que va a empezar esto a ser algo bastante... No tenemos nada porque necesitamos energía. Necesitamos mucha, mucha energía. Vale. Me gusta que estén todas las casas aquí. Pero esta vez vamos a tener que arriesgar un poco más. Me imagino que el siguiente ataque... Se realizará... En todas direcciones. Yo creo. Pero espero que no sean muchos porque si no... Oye, esto de aquí es un aldeano. Aquí podríamos cerrar. Vamos a pensar cómo hacemos esto. Y aquí cerrar. Y aquí. Pero es que si no, nos abrimos tres fronteras. Porque... Aunque... Es que nos pueden atacar de varios sitios y nos compensa. Hombre, aquí podríamos cerrar así. Pero nos da igual. Esto nos da igual. Vamos a reparar y ya está. Vamos a construir aquí un molino. Vamos a construir el mercado. Cuando podamos necesitamos trabajadores. Necesito energía. Vale. De momento estos soldados no sé qué voy a hacer. Los voy a dejar en un sitio donde no molesten. Como no los voy a usar... Estos. Estos. Ahora. Bien, bien, bien. Los cojo aquí. Sacar todas las unidades. Aquí. Venga. Aquí. Vamos a tenernos todos ahí. Y nos vamos a preocupar sobre todo de la economía. Vale. Necesitamos trabajadores sí o sí. Aquí no nos va a quedar otra que... Casa. 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 Ya podemos estar reclutando constantemente. Aquí nos falta uno para ver. Aquí nos falta otro para ver. Porque aquí no tenemos a nadie. Tú vienes aquí. Tú vienes aquí. Que no quiero que vengan zombies o... Hola. Aquí no quedó nadie. Hemos sacado aquí incluso gente de aquí. Es verdad. O ya no me acordaba. Vale. Y el francotirador también. Sí. El francotirador. Vale. Pues ahora. Lo metemos aquí. Metemos uno en cada... Cuidado. Mira. Aquí falta también uno. ¿Qué quieres hacer? Vale. Y lo que vamos a hacer es... Toda esta zona de aquí. Casas. Y esperemos no perder. Porque... Porque no nos conviene. Luego. Esto aquí. Vaya a separarlos. Porque evidentemente. Estos soldados son mejores que cualquier otra unidad. Necesitamos... De momento vamos bien con todo. Como estoy teniendo madera. Me la gasto enseguida. Ah no. Esto no gasta madera. ¿Qué gasta madera? El mercado. All law. ¿Listo? Ala, 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 ala. ¿Y esto qué hace? Es que veo aquí como una mejoría de... Pues lo voy a colocar aquí. ¿Pone como la gente más feliz o qué? ¿Es esto? ¿Energía requerida? No. Bueno, da igual. Vamos a plantar más granjas en esta zona de aquí. Que nos produce una barbaridad. Como digo una barbaridad. Es que uff. Vale. Casas. Nos falta comida. No sabía. Por eso me puse a hacer granjas. Lo que pasa es que zonas sí para hacer granjas ya nos queda poca. Vamos a tener problemas de comida. O eso. Porque claro. Aquí da cero, cero. Aquí es la única zona así un poco... No nos va a quedar otra que expandirnos. Para aquí 24. Aquí no podemos poner nada. Hola. Deja ponerme algo. Bueno, pues... Uff. Estamos... Seguimos necesitando comida. Vale. Vale. Este mercado, a ver. Esto es piedra. Bueno, ¿cómo te vas a gastar piedra? 5 unidades de madera por oro. Bueno, ¿qué me estás diciendo? Puedo comprar esto. Pero es que no necesito. ¿Qué es esto? Comprar petróleo. Buah, yo es que no sé ni todavía lo que es eso. Bueno. No sé lo que es eso porque no lo tengo descubierto. A ver si nos aclaramos. Tengo oro. Tengo... De todo. ¿Me falta entonces? ¿Qué me falta? Yo creo que no vendría mal. Expandirse uno. Un poco. Aquí para forzar esta muralla. Aunque ya nos hemos expandido. Seguir expandiéndonos un poco. Pero el problema es que luego se nos atacan. A ver. Aquí para poner más muralla. Y... Ya no nos hace falta. Vamos a colocar aquí uno de estos. Y nada. Es que en verdad no necesitamos ni oro ni necesitamos pues lo que necesitamos. Necesitamos casas. Y para las casas... Bueno, pues mira, ahora necesitamos madro. Y esto es exactamente qué hace. Porque he visto... Mira, mira, mira. Esto verde produce más. Interesante. Pues podríamos comprar petróleo. Pero como no tenemos tecnología... O me imagino que... Hombre, me imagino que se puede hacer algo. Un petróleo. Tiene ni idea. Para esto se necesita... Oye, ya necesitamos energía. Qué rápido se gasta esto. Yo trato de no salirme... Y construir siempre dentro de mi fortaleza. Mira, ahora sí lleno todo esto. De... Otra vez. De... De muro. A ver. Si aquí se acerca algo... Va bueno. Dieciocho. Tenemos mil quinientos. A ver, por cierto. Esto que siga reclutando. Que no para. No para. Esto que no para. Ya 51. Se acerca... Ese día en el cual nos van a venir los zombies. Como locos. Vamos a construir aquí casitas. Sí. Casita y casita. Suponemos y esperamos... Que esto no se caiga. Cabaña al cazador. Usa dos colonos. Pero también consigue... Una buena cantidad de alimento. Entonces... Yo creo que nos interesa hasta ponerlo aquí. Donde se pueda. Oye, tampoco. Mira, 16. ¿Ves? He gastado los colonos. Gasta los colonos. Pero luego produce lo suyo. Entonces vale la pena. Luego aquí, mira. 32, 38, 46. Adjudicado. Colocamos granjas. Y... Y más casas. Más casas. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta madera. Esperamos. No tenemos prisa. Con la madera. Luego... En cuanto a materias para los soldados. Siempre llegamos a 50. Yo no sé si nos conviene comprar en el almacén. No lo sé. Por cierto, aquí nos quedaba construir un edificio más. Y es el taller de mampostería. Permite la investigación de estructuras más complejas. Basadas en tierra. 40 de piedra. Ya, el problema es que no me interesa. Pero... Podríamos construirlo. Estamos concentrados con los zombies. Pero bueno. Vamos a... Construirlo y luego lo quitamos. Bueno. Más compleja es el tío. Vamos a ver. Porque ese momento no lo hemos usado. Y a lo mejor nos dan una sorpresa. Y nos dan algo. Bueno, pero no sé. Vale. Así, así. Me encanta cuando... Sube la madera. Porque así yo puedo construir casas. Feliz y a gusto. Vale. Aquí. Si es que tengo esto. Esto está muy flojo aquí. Esto aquí está muy flojísimo. Está flojísimo esto. Esto no sé cómo lo he dejado yo así. No me da cuenta. Nada. Cuando se pueda... Meto aquí muralla. Como un lunático de la muralla. Exacto. Porque si luego nos toca aquí resistir todo esto. Y aquí, y aquí, y aquí. Cuando nos llegue más madera. Vale. Esto de aquí gasta madera. No, no gasta madera. Ah, sí, sí gasta madera. Bueno. Da igual. ¿Por qué no se puede más? Necesitamos energía. Qué casualidad. ¿Por qué no me deja aquí poner ninguno? Bueno, estamos tontos o qué. Pues coloco uno. Vale. Ahí coloco uno. Bueno, podemos colocar yo otro más. Me dejará por aquí. Bien. Incluso me estoy fijando que aquí incluso podemos poner cabañas del pescador. Me acabo de dar cuenta. Oye. Aquí nos da más. ¿Por qué no dices lo construido ahí? Por no mirar. 18. Venga. Más alimento. Más de todo estamos. Energía necesitamos ahora. Esto que no pare. No pare. Pues es que nos gastamos todo el dinero en soldados. A ver. 53. Nos quedan 7 días. ¿Cómo va esto? Mira, aquí abajo. Aquí abajo nos hace falta muro. ¿Verdad? Es que no se puede poner en todos, todos los sitios, pero... Venga, 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 venga. ¡Buah! Ahí hemos puesto... Venga, y ahí... ¡Hala! Buraco. Aquí también. Venga, venga. Cuando pase madera... ¡Uf! 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 Para retenerlos un rato. 10.60. 10.60. Uy, aquí... ¡Hala! Muro. Por cierto, ya podemos construir esto de aquí. Tallera de manpostería. Necesitamos 40 de piedra y 40 de madera. Vale, esperamos un poco y lo construimos. Como sirva para hacer algo con el petróleo, porque de momento es un recurso que está ahí, pero vamos, que no lo hemos usado. Cuenta de piedad ahí estamos. Voy a gastar ya mismo madera. ¿Por qué lo voy a explorar? ¿Por qué lo voy a explorar? Espera. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Y torres. Torres... Es que aquí está... Esto está... Muy chato. Venga. Venga. Aquí, torres... Para aburrir. Para todos. Para todo el que quiera torres. Aquí hay torres. Vamos a colocar aquí más torres. Ahí. Y ahí. Vale. Eh... Casa. Casa, casa. Venga, otra casa. Colonos. Total 700. Mira si nos lo pone aquí. Ya hemos superado el límite que teníamos que superar. Vamos, que... Y si nos lo pasamos antes de que venga esa oleada de zombies. No sé si eso se puede hacer, eh. Pero ahora mismo nos sobrarían hasta casas. Solo espero que pasemos con facilidad lo que es... Los zombies. Como vengan de cuatro o cinco sitios... Oye, ahí arriba no tenemos a nadie. A nadie, literalmente. Tú. ¿Qué haces aquí? Métete aquí dentro. Solo. Hola. Y encima ahí no hemos puesto ni muro. No hemos recuperado. ¿Ves? 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 Madre mía. Espera, espera, espera. Que aquí... Mal no lo hemos hecho. Oye, oye. Ahí. Eh... No estaría mal colocar de estos y de estos por aquí. Y me iba a decir que si iba a poner... Si iba a poder colocar de estos por aquí. Eh... Voy a colocar... ¿Por cuántos murieron? Ya. Aquí. Vale. Más casas para no tener problemas a la hora de reclutar soldados. Venga, venga. Más soldados. Día 60. Nos faltan cinco días. Cinco días. Vamos a colocar muralla, muralla, muralla. ¿Dónde habíamos expandido? Esto se está expandiendo. Vale. Vamos a ver. Vale. Miu... 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 Buah. Eh... Producimos una buena cantidad de madres. Más 78. Cada ocho horas. Miu... 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 Los muros ya se tocan y todo. Pues... Pues si... Si nos atacan por aquí... Se van a dividir. Entonces, vamos a necesitar tantas torres aquí como aquí. Bueno, aquí es que... El problema es que aquí en la zona es bastante incómoda. Venga. 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 Luego aquí como vamos Venga, más soldados No nos debe de preocupar los soldados Venga, vio, vio, vio Vamos Luego aquí podemos taparlo también Pero yo creo que nos van a atacar por todos los lados ¿Veis? Aquí por ejemplo es la zona más Desprotegida Voy a construir por aquí un muro así Por si acaso Voy a construir aquí un muro Aunque la madera nos está tardando en producir Fíjate que producimos más 78 7 aserraderos 7 para producir 78 Venga, venga Continuamos Justo lo producen, justo lo colocamos Vale Y pues tan solo tendríamos que asistir Y vamos a ver cómo resistimos Esta oleada 4 días para que empiece Y Vamos a Yo creo que voy a colocar a otros soldados Porque nos va a hacer falta Tenemos 800 de población Voy a... Ay, nos falta comida Madre mía Estamos hasta arriba Oh, 10 Vale Me vale Me vale Me vale 10 Y aquí Nada Aquí nada ¿Verdad? No Ahí nos da bastante Pero el problema El problema ahora va a ser la comida Ya no nos podemos expandir A ver Vamos a ver Piedra Para mí que no la vamos a usar Al final construimos esto No lo construimos Taller de mampostería Esto es útil o no es útil Joder No lo podemos colocar en ningún lado Ahí estamos Vale Mampostería A ver ¿Qué necesitamos comprar? Incluso mira En caso de que Podemos vender un poco de esto Por 20 dólares Bueno es que ahora Oro 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 tenemos Oro Vamos a comprar madera Que fíjate que tenemos ahí Fábricas de madera Y de todo Venga 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 Vale Vamos a comprar oro Para mí ¿Qué es esto que vamos a hacer? Digo Madera Vamos a comprar madera Porque Teniendo la que tenemos Y todavía no nos llega Rápido 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 No nos llega Porque La tiramos En muros Este muro Este muro Este muro Va a sostener Vamos Venga 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 Hemos hecho aquí Un muro Enorme Vale Compramos 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 Y vamos a construir Aquí un muro Vale Continuamos Con el murito El murito Vale Aquí Así 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 Bueno Si se distraen Si se distraen Sería lo mejor Que nos podría pasar 58 No queda ya nada Incluso aquí Venga Vamos Vamos Ya nos falta Solo oro Solo oro Podemos vender Incluso piedra ¿Cuánto? 5 unidades Son 10 de oro De piedra Vale Dame oro Dame oro Aquí Podemos ir vendiendo Hola Espera Ahora nos sobra La madre Hola Hola Venga 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 Más soldados Más soldados Venga Vale A ver Cómo acaba esto Porque Por ejemplo Ahora que me estoy fijando yo Tenemos que usar Todo Toda la madera Aquí Para Como sea Ah Exacto Ahí Y ahora cuando podamos Ponemos madera Tenemos 800 De Colonia De población Más de lo que Bueno Nos pedían Bueno Y aquí Y aquí Y aquí Vale 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 Día 60 Nos quedan Dos días Dos días Aquí esto Se tiene que formar Vamos a ver Listo Aquí hemos puesto Esta torre Vale Ahora Se van a tener que distraer Un buen rato Yo creo Que hemos hecho aquí Una Un buen muro Lo que me fastidia Es lo de las vías Podrían hacer una construcción Así como un puente Y que no podían pasar Los zombies O algo así Y que tendrían que tirar Por ejemplo Los dos lados Tal Porque a mi me pone muy nervioso Que puedan pasar por aquí Es como Un poco Fastidiente Eh Más soldados Eh Más soldados Que pasan Comida Nos hace falta comida Estamos pasando hambre Vale Pues vamos a colocar aquí Y sin proteger Lo vamos a colocar ahí Y sin proteger Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Oh Pues aquí Vamos a Vamos a colocar de esto Para mi Que es lo que vamos a hacer Eh Vamos a colocar Con esto Con la esperanza De a ver Si Eh Uy 10 11 Ah Claro Aquí ya hay Aquí ya hay Wow Ah vale 4 Yo escribí de repente Que a donde Dije Ah Dios 4 4 Uy Que mal Que mal Que mal Seis Si Pero claro Aquí dije Mira mira Aquí seis Ah Ahora mismo Nos vale Eh Para hacer alimento Lo necesitamos Y vamos a estar Concentrados Venga Soldados Venga Soldados Nos hemos quedado Sin oro Tenemos madera Eh Día 59 El asalto El asalto Queda ya poco A ver Porque aquí no podemos construir Ah No lo sé Porque no nos deja Porque no nos deja Olé Hola Que diga Vale Donde nos atacan Se acerca una horda De infectados Por el oeste Por esta zona Vale Todos a sus posiciones Posiciones Vamos a ponernos aquí Estos de aquí Venga Nos van a atacar Por esta zona Estos de aquí Que se meten aquí Y Todos los que hay aquí Vamos a ver Tú Aquí abajo Eh Vamos a empillar Todas las torres Bueno De los que nos interesan No hay nadie aquí Justo Vale Vamos a llenar Estas torres En un momento Y luego Eh Vale Vamos Venga 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 Vamos a meter Por aquí Bastante gente Y no sé Por dónde Vendrán Eh Creo que sea Por aquí A la izquierda Pero es que Claro No han especificado Si van a venir Por ahí vienen Por ahí vienen Vale Esto nos ha quedado vacío Completamente ¿Verdad? Sí Aquí Las tropas Vieron ordenaditas Vamos a hacer lo siguiente Esto es todo ¿Para qué?